Hoy más familias pueden beneficiarse de un servicio de energía eléctrica más seguro y confiable gracias a las acciones conjuntas entre el Ministerio de Minas y Energía y la empresa privada, que permite que comunidades de bajos recursos de Santander cuenten con la opción de pagar fácilmente y puedan controlar su consumo de energía eléctrica por medio del programa Energía Prepago. Me sirve hasta para controlar a mis hijos y a veces los chicos desobedecen porque por andar metidos en el internet, en la televisión o en cualquier cosa no cumplen con las obligaciones que uno como padre a veces les pone en el hogar. Entonces pues recargando, si el niño no me colabora, puedo no recargar y no tiene luz para ver televisión. Entonces me parece bueno el sistema hasta por eso. Estas medidas aportan progreso y bienestar a la población y les permite ahorrar y disfrutar un servicio de energía a su medida. Nos queda más plática para más cosas, ¿sí ve? Tenemos más para más porque como está la situación, uno va a llegar a salvarlo de, yo digo algo de cuenta, lo de un diario, así sale de un diario, que a veces no tenemos para la comida lo que es del día, pero ya con eso nos ahorramos al menos un diario. La población de Santander no solo disfruta de un servicio regulado, también son un ejemplo de eficiencia energética como nos cuenta Doña Juana. La energía eléctrica estable y de calidad continúa iluminando a los hogares colombianos, ahora con mayores oportunidades de ahorro y eficiencia energética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!